¡Suscríbete al canal! Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu super chance o realizar recargas desde 7 mil pesos, inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos, así de fácil. El número ganador es el 3, 0, 4, 7. Repito, el número ganador es el 3047. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!